hola chicas chicos cómo están el día de hoy hoy vengo con un vídeo haul de las compras que hice en el mes de mayo y junio este en el mes de mayo chicas es parte de cosas que yo compré y también que algunas personas muy especiales me regalaron para el día de la madre así es que este si les gusta vídeos como éste solo sigan viendo bueno comenzamos con el mes de mayo a mi mejor amiga me regaló este set de cremas miren la caja me encanta está bien linda y viene así viene la crema el gel para como para bañarse y el el body mist para como después que te sales este te pones ya en la noche o cuando quieras ponértelo a mí me encanta después de que me baño a esprayarme con ese body mist y está muy rico así que me regaló esto mi mejor amiga también me regaló mi mejor amiga me regaló esta paleta esta lindisima chicas ya que ella se compró una me quiso regalar una a mí para tener una igual miren es tan bellos los colores y este look que traigo ahorita lo hice con esta paleta y también me regaló la paleta de tar la ya tengo la primera me regaló esta también está lindisima porque está muy los colores muy este veraniegos muy tropicales y trae tres con lo que me encanta que trae tres colores como brillos y tos no sé si logren a ver ahí está lindisima también la paleta y huele riquísimo también me regaló también unos unos aretes aquí le saqué un par porque traigo puesto unos son como en este color vino como en rosa pétalos de rosas eso me regaló ella para el día de las madres y la mamá de mi mejor amiga también me hizo un regalo me regaló un set de son aretes y el collarcito miren este hermoso está bello entonces eso me regalaron ellas como este vídeo tardé mucho en hacerlo mi hermana me regaló este un ramo de rosas pero pues ya por más que las cuide pues ya 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 se secaron y todo mi mamá me regaló esto chicas me regaló esto bueno ella me dio dinero yo quise comprar esto mi niña la tengo dormida y él se quedó cuidándola pero pues como ya no me miró se subió para arriba y aquí vino a saludarla compré este collar está muy lindo y de lo que ella también me dio el dinero me compré estas chicas estas sandalias en como color cafecita así es que este fue el regalo que mi mamá me regaló pero en sí yo lo compré con el dinero que me dio y luego se me olvidaba mi cuñada me regaló me regaló este set también de cremas así es que para este verano voy a andar muy perfumadita y este luego me fui a la tienda me fui a mac esto fue el mes pasado y agarré este la base que miro muchos tutoriales en youtube que dicen que es muy buena así que me agarré esta base chicas es en la en el tono NC 35 y es así y si me gusta mucho chicas lo único único malo el único defecto que le miro es que no tiene el dispensador la para sacar así la como la pompilla y está un poco espesa o me cuesta que salga pero es lo único malo de ahí pues me encanta mucho también de ahí compré el corrector quise comprar el corrector y este es en el igual en el mismo tono NC 35 estoy que a lo mejor lo voy a cambiar porque quiero un color más este más clarito porque está es del mismo del mismo color de la base eso no se me mira mucho aunque ilumine mucho aquí la área y luego me compré este una sombrita esta es este es como un color moradito no se si puedan ver es como un moradito quería grabar más temprano chicas pero me agarró la tarde así que no hay mucha luz y también compré un este pigmento un pigmento en rosa esto todavía no lo he usado chicas como pueden ver está sellado no lo he usado todavía espero y si me gusta bueno de MAC eso fue todo luego este fui a Sephora y compré compré chicas ya no se ni que compré compré la este esta base de Tarn la Amazonian Clay esta me la recomendó bueno mire muchos videos en Youtube pero quien me convenció es mi amiga del canal Pícara Soñadora ella ella recomienda mucho esta base y si es muy muy buena luego de ahí mismo compré este un primer en agua de Smashbox así tengo uno ya lo tengo como a la mitad así que por eso compré este otro lo uso antes del make up y después para como para sellarlo y luego también de la Sephora agarré esta esta brocha chicas que yo siempre mi make up me lo pongo con esas la beauty blender porque las brochas que siempre he tenido siempre me dejan como marquita pero esta chicas en especial es muy buena es buenísima te deja este el make up bien 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 lindo y yo hoy compré este chicas el glow kit de Anastasia esta lindísimo chicas este apenas lo agarré el fin de semana pasado este es de las compras de este mes y miren ya como pueden ver ya le hice el swatch lo voy a hacer otra vez pero miren esta lindo lo único malo que le veo es que no tiene espejito acá pero de ahí chicas esta muy lindo porque no se si saben pero los el glow de Anastasia uno solo creo que cuesta 38 dólares y este pues vale 40 y vienen 4 lo voy a hacer acá no se si puedan lograr a ver esta muy lindo chicas es el que traigo puesto ahorita acá en las partes altas de mi de mi cara luego chicas fui a la tienda Ulta y este oh se me olvidaba compre también en sephora este el tattoo liner este lo había mirado mucho también en muchos este en muchas personas que que veo en youtube y lo recomiendan mucho tiene una una puntita muy muy precisa chicas me lo hice esta vez me lo hice con este delineador me encantó como me quedó y luego fui a la tienda Ulta y me compre un kit de contorno para mi cara ya que el que tengo ya lo tengo casi acabado y esta así vienen estos dos como para highlight y estos pues ya para broncear y estos son un poquito más suaves este es de la marca Ulta y ya que iba a pagar chicas no me había dado cuenta pero me dijeron que supuestamente había una promoción que si comprabas algo de 16 dólares 16.50 o más de productos de Ulta te daban esta paletita chicas está muy bonita miren es así viene así trae este blush y como este amarillito es como para sellar aquí este para sellar lo que es la base o el corrector y también viene este que lo puedes usar como para contornear y vienen dos lápiz este y un este como un lápiz para para las para hacer el delineador y y de este otro lado vienen este vienen colores así chicas bien bien veraniegos y también vienen neutros está muy bonita la paleta está bien completa y viene con su espejito también así es que agarre eso chicas y este luego también compré este delineador ya que me encanta el delineado este es de NYX este es en el color es como un verde no sé si logran ver ahí está muy bonito yo a veces lo suelo poner con el delineador que traigo ahorita me lo pongo un poquito arriba y se mira muy bonito o también lo pueden usar así solo este luego fui a la tienda fui a rose y compré este estos labiales chicas de la marca profusion es un rojo una anaranjadita y uno rosado le voy a hacer el swatch no sé si van a lograr ver a ver donde lo hago lo voy a hacer en esta otra mano este es el rosadito chicas es un rosado este es como un rojo anaranjado y este otro es un rojo bien fuerte bien fuerte no sé si logran ver ahí está muy bonito chicas y lo que me gusta es que trae aquí trae como el color que es y si es el color si es el color que es por dentro porque a veces los colores que ponen acá no se parecen a lo que hay adentro y luego este fui también a pues ahí mismo en target compré esta kabuki brush no la ha usado esta ya tiene digital que la compré y no la no le ha gustado chicas pero si es esta perdón se me cayó es de la marca elf yo este he mirado tutoriales y veo que es como para el contorno pero no no la he usado todavía chicas así que no sé si es buena o no luego también ahí mismo me compré este iluminador de NYX tiene un color muy bonito chicas no se logra ver casi chicas por la luz pero si está muy bonito y este compré esta brochita chicas esta es marca china yo solo quería saber si en verdad eran buenas y yo la uso chicas para el contorno aquí y si se me hace muy precisa a mí a mí lo personal si me gustó y solo me costó como 3 dólares ya con taxas y luego chicas agarre todo medio mundo anda hablando del wedding wow esta este estas sombras de ojos que están por menos de 5 dólares me costó como 4 y algo y muchos dicen que está muy buena la pigmentación así es que la voy a probar a ver que tal como ven ahorita no la he abierto esta completa este y luego chicas de ropa me compre compre ropa chicas pero como no son muy buenas para modelarla así es que no la no la muestro mucho porque no se muy bien o no tengo quien me grave bien para modelar bien la ropa pero compre un pantalón este pantalón es como un color es como un rosadito bien bien bajito y es así como un poco corto se llega como al tobillo es en el size 3 luego esta es de la tienda assemble compre también este short chicas esta muy bonito es hasta arriba sube bien arriba y luego por la compra de eso y por darle like a la pagina me regalaron esta esta como que le llaman esta bufanda pero pues ahorita esta bien caliente para usarla pero se mira bien veraniega bueno chicas este ha sido el video haul de estos dos meses de mayo y junio espero les haya gustado si fue así comentenme regalenme un like y si no se suscrito suscríbanse y nos vemos en un próximo video gracias a todos a todos por el gran apoyo que me dan besos